Ahora ya me siento más feliz de estar viviendo aquí conmigo. ¿Ya me traes el café? Ay, a mi mamá le quise el café. Gracias, mi amor. ¿Está caliente, hija? No, ala, sí, como a mí me gusta, me lo traen. Dulcito, como a usted le gusta. ¿Qué tal? ¿Cómo está el café? ¿Está bueno? A ver, hoy me lo dejó, pues. Como nunca, digo usted. Como nunca me lo dejó. Sí, yo me imagino que sí. Hasta voy a ver cómo lo disfruta, fíjese. No, ni tan caliente. Y bien dulcita. Hay bien dulcita, así como me va. Pues sí, es que a mí me gusta atender los 10, ¿usted sabe? No, no. Sí, está, es el pan, sí, está mal, me traje. ¿Es que no, Dios? ¿O no hay? Un poquito hay, fíjese, pero lo tengo encargado. No, no, déjame, pero sí. Pero, como, otro día usted vaya abajo y traiga más. Sí, más tarde. Porque sí necesito bastante pan. Sí, espera. Es que está bueno el café. Está rico. Espera, te lo voy a observar, fíjese. No quieres que el té loco. No, no, ya, ya me tome, no, aquí ya me tome. No, es que ya me tome. Es que está buenísimo. es que si esta bueno y como se sabe que ya tengo consenso de manjarlo ah pues igual yo imagínate si no lo quisieron antes esta bien ya se llenó pues es que todavía no lo he cocinado buenas sin permiso por obvio jamón si 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 esta bien bien no me reconocen pero ya se lo sé bien ya mas o menos lo veo bien que siempre junto lo veo asi y allá si ya son parejas que bueno felicidades gracias no pues si a ese semblante miraba el trillón ahí ah verdad si la verdad si para que que es vestido ahí el trillón si el trillón si que y que pasa por que Dario el trillón si la verdad yo no me quería dar a color verdad de que venía aquí a la colonia yo no quería dar a color pero yo soy policía policía y este y seguridad también también este pero pero usted sabe yo no me quiero dar a color por mi seguridad porque usted sabe como está la se puede confiar los ojos aquí puede yo al principio lo vi algo algo y el jabón que hay ah si este venía a comprar falta una bola está bien está bien no hay problema ahí está y aceite también voy a adquirir y si como le repito verdad necesito dispección aquí por mi seguridad también verdad porque este también fui seguridad así al presidente le estuve guardando ahí hasta la espalda siempre cubriéndole verdad está bueno está bueno por mi seguridad no necesito no quiero que se dé cuenta la gente está bien está bien porque yo les agradezco también porque van ahí este a guardarme el secreto también si está bien usted aquí puede confiar solamente eso muchachos si solamente eso va a estar bien yo les agradezco ahí este a este azúcar también si va a llevar lleva un un bolado para que le eche para pero todo bien si es todo bien el azúcar también si 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 todo bien todo bien si 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 a mí me parece que quizás ella era como que como que como casi que se había desmayado pero imagínense cómo la llevaban ahí debe ser algo grave quizás sin decir la botan también por eso que antes cruzaron el río está bien raro porque imagínense cómo la pero sí porque iban como que bueno si es ella pobrecita demasiado muy rápido Si, es que algo le debe... Si, es que algo le debe... A ver, jefe ve... A ver, jefe... Y es algo de ellas? Si, pero también es que era pareja... Pero lo raro es que... Los que llevaban a Diana se fueron aquí... Y él se fue recto aquí... Pues si, él se fue recto aquí... No, es que entonces sí va más a Diana... Pero los que llevaban a Diana iban encapuchados... Si, será que... A mí se me hace raro... Porque a ver si será... O sea, que enferma la llevan... Porque imagínense, la dieron para allá... Pues si... Ah, pero lo raro es que él se fue aquí, verdad? Pues si, si se fue para allá... A mí como que no mucho me cuadra... No mucho me cuadra... Es que la verdad... Está bien sospechoso... Para mí, para mí... Para mí ver... Está bien sospechoso esto... La verdad sí... La verdad sí... Está bastante sospechoso... Porque ese... Los que llevaban a Diana... Iban encapuchados... Y al otro sí ni le vi la cara... Los que la llevaban no le vi la cara... No, no, no... 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 Es sospechoso eso... No, pero es que la Diana... No puede ser la Diana... Ah... Es que... Es que algo raro... Puede ser... Puede ser la Diana... Es que esa gente... Bueno, al que iba adelante... Como les digo... Yo no lo conocí... Pero los otros bichos... Pues... No... Eso... Eso es lo que a mí se me hace raro... Porque si fuera enfermo... Que se hubiera dicho... Hey, lucha, miren... Llevan enfermo... Te lo pasaron rápido... Ah, pues sí... Si cae pañen llevando los toques... Pues sí... Eso es lo más raro... Porque no creo que algo... Buenas... Buenas... ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? ¡Ay! ¡Claro! 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 ¿No? ¿Seguro, no? ¡Seguro! ¡Ay, la llevaron a su cuche! Ellas lo han secuestrado... Porque ellos lo han secuestrado... Se secuestrado... No se supuestamente... No se supuestamente... ¡Maldita! Téngame estas cosas... Yo como... Yo voy a ir a ver... Yo voy a ver... Yo vi para dónde han agarrado... ¡Va a esta vena! ¡Claro! 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 Tres contra uno, le va a pasar agua a Ola, está bien, está bien, está bien, está bien. ¿Qué pasó Rioncito? ¿Solucionó algo Rioncito? ¿Cómo está la cosa? ¿Rioncito? ¿Solucionaron algo? Sí, lo han pasado, lo han pasado. Ay mi amor, aquí está peligroso. ¿Cómo que mi amor? ¿Cómo así que mi amor? Pues mi amor está peligroso aquí. ¡Qué bonito! Mi amor dice. ¡Ay qué bonito vos! ¿Qué bonito eso? No que no pues. ¿Cómo que no? ¿Verdad? Lo que les dije aquel día fue cierto. Escúchame la cara ahora. ¿Y qué pasó? Escúchame la cara que ya no. Póngala ahí. Ay qué cortesía, bien como dicen. Díganme lo que decían que no, que no tenían nada ustedes. Pues si antes lo negaban porque no teníamos nada. En cambio voy un rato para otro, ellas son mi amor. ¿Sí? ¿Y era algún problema? No, sí porque la que tanto me discriminaba. Que usted se fue con Carmel y ahora quedaste con tu padrastro. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Pero usted va y deja los niños. Y usted más sin vergüenza. Dice que ser hombre. Y un hombre no queda con su hijastra. No es hijastra propia mía. Ay ya. ¿Estamos acompañados? ¡Era! 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 Estaban esperando que yo me dejara. No, fíjese. La verdad vos. No, y entonces pues. Ajá. ¿Qué? Ustedes son unos que se enamoran de un rato para otro. La verdad. Qué amor más bonito de un rato para otro. A mí no me da risa. A mí no me da risa. ¿Y vos qué tanto me decías? Que no quedas bien. Que yo veo hasta más de la cuenta. ¿A dónde estás? ¿A dónde usted se va llamando? A darle lo que quieras. Así para. No, pues sí, sí. Tienes razón. Si va a la vista. Yo estoy feliz. Estoy más con ella. Ay, ya está feliz. No se sin vergüenza. Porque siquiera yo lo trato bien. Y usted que ni asustina. ¿Por qué por irse con ese señor? Pero ese señor es más hombre que él. Porque él nunca se ha metido con hijastra siquiera. Más hombre. Y venir pidiendo fiados. Es que eso no es vergonzoso. Es más vergüenza lo que ustedes han hecho. Que después de que estuviste conmigo. Ser mi marido. Ser ahora el de mi hija. Esa es más vergüenza. La verdad. No. Déjenla aquí. Ya a ver que después. Esa es más vergüenza. Lo que está diciendo. Que el marido es aquí. Que el marido es allá. Vamos a ver con qué sale después. No. Yo estoy diciendo. Que sin vergüenza. Ella está diciendo. Que está diciendo. Porque hasta la vez. No haya quedado con la misma familia. Después cae mi hija. Que yo la quiero como mi hija. Entonces. Verdad que. Por eso te venías a chambrear con ella. Contarle todo. Para que la bolga te pusiera a caer. Ya. Ya cae el señor. Me gusta demasiado. Estás sacando. Ahora pues. Digan que yo me vi equivocada. Hablalo que grado. Ay hijo. Te hace más de más hombre. Has caído más bajo. La verdad. No. La verdad. No. Hasta de lo mejor estoy. De lo mejor. Ahora que no estás vos. De lo mejor estoy viviendo. Hasta más feliz. Si se nota. Y usted por qué viene de enojada. Pues si es mi vida. Pues si. Pero que son mi hija. Sea como sea. Que este Carmelo. Yo soy mi hija. Y nunca va a dar de serlo. Si yo lo sé. Y que crees. Que esto es lo mejor para vos. Que esto es mi marido. Pero yo estoy feliz con él. Ay que es bonita con mi marido. Que era. Sos feliz ahora. Después que lo viste como un papá. Ahora cae estampado. Que desde hace mucho tiempo. Yo andaba con él. Ah si. A donde lo aceptaban. Tanto que se les preguntaba. Pues no lo aceptaban. Por la sencilla razón. Que no andábamos. En cambio ahora si. Ahora si. Esto será un gran lujo. No nos da vergüenza. Que la gente vea que como. No. La verdad no me la vergüenza. Bueno que no conoce la vergüenza. Esos que no conoce la vergüenza. Ay yo. Estoy seguro. Que lo que usted está diciendo. Después lo va a quedar. Algún día se va a arrepentir. Ya. No. Yo nunca me voy a arrepentir. Tal vez de haberme acompañado. Como una clase de hombre. Primero si. Porque después quedarte con mi hija. Dejo decirme. Se va a arrepentir de las palabras que está diciendo. Algún día. Algún día. Va a necesitar un favor de nosotros. Ya soy harta de que usted venga a reclamarme. Demasiado. Algún día. Va a necesitar un favor de nosotros. Ah pues si. Más que hasta los niños. Pueden estar ahí ustedes. Ah pues si. Y que dicen mis hijos ahora. Que te has quedado con el supuesto papá. Ah. Y ese es el. Ay no. Pero les voy a dar un ejemplo. Ellos a mis hijos. Que ejemplo le han dado. Que después de este papá. Mi cuñado. Sinvergüenza. Y que tienes. Y eso te hace más hombre. Y que tienes. Y ahí es de los más bajos. Que mis hijos te respetaban como un papá. La verdad no. Fíjese. La verdad no he caído en los bajos. Ah no. No. Y como te dicen mis hijos ahora. Papá te dicen. No fíjese. Bajaron después de papá. Ahora te dicen cuñado. No. Y ese cuál es el problema suyo pues. Es que te dicen. Me dicen así. Ah si. Que ridículo. Te dicen papá. Y acompañada conmigo. Ellos siempre me mantienen el respeto. Algo que no te mereces de mis hijos. Ah. Ah si. Y usted. Ah si. No ha venido a decirle a los bichos. Que le vendían papá carne. No eso jamás lo voy a hacer. Porque yo estaba en esa bajesa. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer toda vez que le dijeran papá. Darme un año. Y por qué ahora vos te quedaste con él pues. Y eso que tiene pues. Sí. Tienes razón hija. Algún día vas a madurar. Ser una. Ya una mujer adulta. No una niña caprichosa. Que te conformas con lo primero que se quede en la casa. No. No. Ya confortaste. Y así quieres. Hable lo que quieras. A mi nada igual. Tienes razón. A mi nada igual lo que digas. No me debes ser feliz. Ay que feliz. Estoy feliz. Estoy feliz con ella. Ajá pues bien. Todo lo que hago es para ella. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Todo lo que haces? Todo lo que haces. ¿Y cómo vas a ver si voy viviendo en otro lugar con otro maestro? No vas a ver nada. No pues si ni lo quiero saber. Lo quiero saber mi hija hasta que vamos a ver. La amistad de que también puedas tener. No. Porque con ese señor creo que no hay buena. La que pase. Pero no. La verdad no. Pero no. Como les dije. No me importaba. Pero ver que me están faltando el respeto a mi hijo. Que le están faltando el respeto a mis hijos. Eso si es lo más vergonzoso. Respeto. Sin duda que nosotros lo vamos a educar bien. Ay Olga. Por dios niña. Entendé. Llegar a madurar. Como le vas a dar un buen ejemplo. Si después de que fue mi marido. A mis hijos les estás haciendo ver que ahora es tu marido. No. Ya estoy. Lo mismo. Lo mismo. Todo lo que diga. Todas las heridas aquí no tienen la bien. No tienen la bien. No tienen la bien. No tienen la bien. Ay si Dios. Muchas. Concentrémoslos en esto. Lo de Diana. Arreglen sus problemas. Pues si. No se que es importante. Pero. Ya. 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 Ya.